y aquí estamos de nuevo mis hermanos en esta sección que como ustedes saben tenemos todas las semanas cada sábado tenemos un invitado especial hoy yo le pedí al señor como cada semana un invitado del que podamos ver el ser humano detrás de la figura detrás de la misión detrás del llamado ese ser humano que le ha dicho sí a dios y es un invitado verdaderamente de lujo puedo llamarlo amigo hermano porque así lo considero un gran ser humano un gran sacerdote pero sobre todo un gran hombre de dios tengo conmigo aquí el privilegio de entrevistar en esta noche para todos ustedes al reverendo padre kennedy director de este canal 41 canal de la familia tele vida saludos padre que gracias a usted saludos muy bien gracias de verdad alegre de contento de estar aquí en este espacio y en este programa también tan con tanto detalle gracias padre gracias por su tiempo yo sé que usted no tiene mucho tiempo padre esto es una entrevista a una conversación entre amigos porque yo he prometido a través de mis redes que este programa este proyecto que dios a través de usted a través de mí y a través de todo este equipo que las personas no lo ven pero que están aquí trabajando para que esto se ve dios ha querido crear este concepto que probablemente hemos querido traer en la televisión pero que no muchas veces se logra y es integrar la espiritualidad desde todas las áreas desde cada punto donde estás el que está en su casa la señora que está cocinando que está criando a sus hijos ahora a mí me interesa padre que usted nos cuente un poquito de su llamado cuando conoce usted a dios de la manera más breve posible que quien lo ve ese joven que lo ve piense y sepa que si está escuchando la voz de dios probablemente se siente identificado con usted bien eso lo del llamado realmente es un yo diría un llamado especial porque yo sé que el señor ha llamado llamado tantos hermanos y hermanas a la vida de fe a la vida religiosa esa vida comprometida pero lo mío realmente fue un llamado diferente vamos a llamarlo así diferente porque porque nosotros somos una familia que no fuimos educados así en la iglesia ni en la fe y si usted me pregunta pero y por qué no quisieron no 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 fue que no tuvimos la oportunidad de que no se evangelizarán que nos invitarán y entonces lo diría padre verdad si te digo porque te digo que es diferente no es un llamado normal yo estaba yo estaba hablando la semana pasada con un con un diácono de de brasil precisamente y me decía que su llamado fue tan tan natural porque en su casa era siempre una casa de mucha fe su mamá y su papá muchos sacerdotes muchas religiosas pasaban y ya estaba tan acostumbrado ese ambiente que decir si fue tan sencillo porque ya sabía toda la vida y todo con lo mío fue diferente incluso yo soy de enriquillo barahona venimos aquí ya un niño adolescente y nos mudamos ahí en via faro y ahí estuvimos un tiempo y de ahí entonces en el colegio comienzo yo escuchar parte de esa vamos a decir de la vida de iglesia era un colegio de las hermanas franciscanas divina providencia y ahí entonces comienzan a hablar desde san francisco de asís y yo no tenía ni idea bien ahora las obras de teatro que veíamos tiene francisco francisco repara mi iglesia y ahí comenzó comienza uno escuchar poco a poco más adelante también me invitan a la formación y al catecismo y yo comienzo a participar a formar a formar me fue gustando gustando entonces después me invitan al seminario y en el seminario yo pensaba que eso no era para mí e incluso si me pregunta yo diría que yo tuve una lucha con dios dios que sí y que no por eso a mí me encanta una un canto que dice que me ha seducido señor con tu mirada con tu mirada es imposible de amarte y no seguirte y no seguirte entonces me encanta porque ha sido una de realmente una lucha el señor hablando me invitamos y yo recuerdo que en ese momento así vocacional yo me despertaba como las tres de la mañana y comenzaba a pensar y si soy sacerdote hay dios que va a decir mi familia sí pero soy pero no soy sí pero no entonces es una lucha interior y yo me ay yo me estoy volviendo loco padre ha sido especial y diferente su llamado puede usted en decirnos que qué tan especial ha sido su sí para dios qué tan diferente ha sido su respuesta yo te digo que el señor ha me ha ido formando me ha ido llevando poco a poco yo agradezco también hoy que haya sido algo diferente ya incluso contradictorio porque cuando yo entro al seminario oye mi propia familia me puso en contra bien y yo he dicho hay que elegir a dios antes que a los hombres hay que obedecer a dios antes que los hombres de ahí entonces ya que uno va entrando esa llamada fue muy en un poco contradictoria vamos a decir así no es lo normal fue una llamada que a mí me costó mucho ahora en el mismo seminario oye yo iba como solo en el sentido de que yo veía todas las familias que apoyaban y oye qué bien y familias que motivaban madre y padre y hermano que motivaban al seminarista y conmigo era todo lo contrario esperando a ver si uno se sale entonces pero todo no es fácil seguir a dios padre oye y cuando tú no tienes el apoyo pero eso a mí me dio porque hay que voy mi querida porque la pedagogía divina es una pedagogía realmente en la pedagogía de dios una pedagogía maravilloso porque el señor me fue formando y al mismo tiempo dándome una fuerza interior bien y gracias a vamos a decir esa pata a ese tiempo de formación de lucha oye más adelante entonces yo he ido como más suave porque ya como uno ha cogido tanta lucha y ha sido a veces medio no ha aceptado yo no está acostumbrado a las dificultades a las situaciones de la vida esta vida en sí no es fácil la pandemia ahora también que ha puesto tanta gente de frente a la realidad y a la situación ha sido un llamado realmente un llamado del dios mismo yo diría que como san pablo el mismo señor fue que me llamó que hermoso padre y recuerda usted de manera particular ese momento en el que usted sintió el llamado en el corazón ese momento en el que usted dijo ya esto es lo mío seguir a cristo de aquí ya ya no salgo lo recuerda claro que si mira cuando yo estaba en el seminario entonces ya uno veía todas las cosas a mí me gustaba lo que estaba haciendo el servicio litúrgico las celebraciones las oraciones el servicio están los demás entonces ya uno ya uno dice oye realmente uno se siente bien a gusto claro hay tantas cosas en la vida pero uno se siente a gusto estando las cosas de dios y ahí realmente a partir de esa convicción entonces ya uno comienza a echar para adelante a vivir el seminario como a plenitud que no sea algo tampoco es forzoso no es fue a vivir en el esfuerzo sino vivir de la gracia de verdad que es un llamado especial hoy esto no ha sido fácil pero hoy estoy muy contento estoy podría decir feliz de la llamada que el señor me ha hecho a pesar de las situaciones muchas veces incluso las crisis que se pasan en los seminarios no mía solamente sino todos los seminaristas porque en medio de ese mundo uno va venciendo obstáculos y superando situaciones que se vive en el seminario padre porque tal vez nosotros hemos escuchado pero algún joven que nos escucha o alguien que está en el seminario dirá pero el padre kennedy vivió esto que yo estoy viviendo en particular que vivió usted en el seminario en el seminario llanamente claro que sí en el seminario es un lugar realmente especial porque porque te va formando te va instruyendo en la vida de fe te va instruyendo también para que tú puedas ayudar a otros vaya la redundancia te va formando el seminario también la gente lo ve como un lugar muy serio un lugar aparte un lugar donde tú te pasas el día entero rezando hasta aburrido podrían verlo algunos jóvenes podría ser aburrido y es todo lo contrario mira cuando tú entras hay un ritmo de vida desde las cinco de la mañana que uno se levanta o las seis que uno se levanta bien de los lados de bien del desayuno bien de la universidad después regresa almuerzo después trabajo estudio deporte celebraciones cena después estudios después oración de completa y mira se van pasando los días los meses los años que cuando uno cuando uno viene a darse cuenta dice pero ya ya llegué y hoy es tan rápido no me diga es verdad que mucho tiempo la vida del seminario pero el ambiente están ocupados y es un ambiente incluso muy agradable hay personas que se encuentran el lugar pesado y hay otro realmente que no es así que se sienten a gusto que se sienten pleno otros que se van acostumbrando yo invito realmente a cualquier persona que siente el llamado tiene que siente el llamado a a discernir y a ver la vida del seminario usted sabe cómo a veces el señor me lo ha inspirado padre yo suelo decirle a los jóvenes hembras y varones cuando voy a algún retiro decirle si sientes la inquietud no te quedes sin probar porque no cuesta nada entrar y si no es lo tuyo nadie está preso ahí nadie está secuestrado ahí puede salir pero me quedo con esa frase que usted dice padre es alegre es divertido es especial cuántas palabras hermosas ahora yo encontré y escúchame que te interrumpa la semana pasada me dice un diácono un diácono me dice yo estoy feliz de la vida del seminario hermoso porque él que estaba de vacaciones y quería entrar tiene y hay otros que son todo lo contrario pero te digo también también la alegría de mucha gente igual que unos niños de mi parroquia que le dicen a su papi a su papi que ya comenzaron las clases y le dicen a su papi que están contentos que vamos vamos para la escuela antes no le gustaba pero durando tanto tiempo en la casa con la pandemia que ahora están contentos y felices de volver al colegio otra vez y de ver a sus amigos amiguitos después de un año y pico que bueno padre que bueno escuchar lo inspira escuchar al ser humano escuchar a ese niño que cuenta que viene de una familia que no solía pues buscar mucho de Dios ahora esa parte pues nos queda clara para nosotros pero como ve usted ya una vez sale del seminario ya una vez es ordenado cuando sale porque en el seminario es como una especie de protección digamos estás ahí como cobijado pero cuando sales al mundo que tienes que comenzar a ejercer comenzar a evangelizar ya tiene sobre sus hombros pues un peso mayor como enfrenta el padre kennedy esa nueva etapa de su vida en algún momento se siente solo en algún momento ha sentido deseos de tirar la toalla padre porque son sentimientos humanos que hay de eso que hay en sus adentros en este proceso una vez ya saliendo del seminario ya siendo ordenado que sucede mira una vez que uno sale ya uno se encuentra con una realidad fuerte porque lo que habíamos visto en teoría en el seminario en las clases en las clases de pastoral ya es diferente en la realidad oye tú te tienes que encontrar con con situaciones que tú tienes que ir desenvolviendo que tú tienes que buscarle solución que tiene que enfrentar varias situaciones que hay que decir sí cuando hay que decir sí que hay que decir no cuando hay que decir no que muchas veces la gente que uno le dice que le puede decir que está mal se incomoda entonces ya es muy diferente el compromiso porque está bien detrás de ti hay una un servicio pastoral hay una parroquia pero incluso las mismas parroquias son vamos a decir como una empresa o sea que hay una responsabilidad hay una administración hay que llevar la parte espiritual y de verdad que es un desafío por eso yo le doy razón al seminario cuando un joven entra que dura dura un tiempo prolongado preparándose y es necesario esa preparación porque toda esa preparación uno la va a necesitar después toda esa preparación después en el camino si no está preparado sufre mucho sufre mucho entonces por otro lado con la soledad claro uno a veces se ve se siente solo un sacerdote padre yo diría depende si tú me preguntas a mí yo te diría mira es que yo soy un poco introvertido y son tanta gente que hay en torno a uno que yo de soledad no de verdad que no he experimentado y además como la familia a mí es grande muchos hermanos muchos sobrinos muchos primos entonces uno está siempre yo estoy siempre rodeado y con gente y aparte de eso los feligreses que están yo de mi parte no me he sentido así de que solo solo pero también he escuchado hermanos también sacerdotes que se han sentido muy solos que han estado luchando que la vida no ha sido fácil que van superando también esa misma soledad a veces porque hace falta también dentro de la vida sacerdotal y la vida normal hace falta también ese ese momento también de soledad de discernimiento de tranquilidad como ese silencio sagrado que entiende usted padre en su experiencia en sus vivencias en estos años que le falta a nuestra iglesia que de que adolece nuestra iglesia en este momento padre que estamos todos aquí ávidos de recibir ese ese llamado para actuar que nos falta padre bueno nosotros como iglesia una iglesia del ahora viviendo esta iglesia de los nuevos tiempos nueva generación falta todavía mucho más un compromiso falta mucho más ese esa confianza en dioses entrega esa donación uno ve también otras religiones grandes del mundo y ve como se entrega yo estuve en europa viendo está compartiendo con otras religiones y uno ve realmente lo lo centrado incluso que son entonces a veces somos muy dispersos y es importante concentrarnos más otra cosa es vivir todavía mucho más la fe una vida de fe una vida cristiana una vida más entregada aún y yo te diría que si hay fe lo demás realmente sobra por eso hay que seguir trabajando la fe la fe en la familia la fe en la sociedad la fe en el sentido general y que nuestra iglesia muchas veces adolece de eso de un mayor compromiso yo como cristiano con de frente a la sociedad de frente a la iglesia cuánto regocijo padre tengo que comunicarse lo hay en mi corazón escucharlo escuchar y como le he comunicado algunas veces ver a un sacerdote feliz ver a un sacerdote con un ministerio feliz me da mucha alegría ahora esa alegría que hay en usted padre y que lo tiene ahí sentado que lo tiene aquí en este proyecto en este canal en la parroquia en miles de proyectos trabajando ese compromiso del que usted nos habla y a todos los televidentes que necesitamos porque todos somos iglesia verdad cómo transmitirlo padre porque se nos hace a todos tan difícil comunicar al dios que nos tiene aquí ese dios que lo ha seducido a usted haciendo alusión al canto que tanto le gusta verdad y a mí me encanta también coincidencialmente por qué no podemos comunicar a ese dios que usted y yo hemos escuchado hemos sentido y que trabajamos para él oye sencillo simplemente porque está dentro de las sagradas escrituras o mismo que sucede sabe que entrar en una vida de fe es entrar por una puerta estrecha hay un compromiso hay un compromiso hay un compromiso usted no puede estar hablando lo que no va a practicar uno no puede estar realmente diciendo cosas realmente usted no va a llevar a la práctica entonces está la puerta estrecha que está vida de fe pero es una puerta estrecha que te lleva a la salvación a la vida eterna y está también esa puerta ancha llena de cosas del mundo vamos a decirlo así está esa puerta ancha de libertinaje esa puerta ancha realmente que no tiene nada que ver con principios valores con virtudes y ahí entonces cuando viene esa dificultad que muchas veces nos cuesta comunicar y eso es que asumir ese compromiso porque hay que hacer un sacrificio para vivir una vida de fe hay que hacer un sacrificio para vivir una vida de fe hay que dejar hay que dejar cosas muchas veces incluso dejar hasta la vida muchas veces de confort y muchas veces algunos jóvenes para seguir la vida de fe tienen que dejar vicio tienen que dejar muchas veces su tiempo tienen que sacrificarse en muchas cosas Entonces, ¿por qué no cuesta comunicar y asumir ese compromiso? Porque también el evangelio, el evangelio lleva en sí un compromiso, que si uno lo acepta realmente, ahí puede comunicar. Si uno no lo acepta tan fácil, se le hace difícil el comunicar. Hay algo que usted quiera mostrar a los hermanos que nos están viendo en este momento, que usted quisiera que conocieran del reverendo Padre Kennedy como ser humano, ese hijo, ese hermano, ese amigo, ese ser humano que falla, que se enoja, que se entristece, que a veces probablemente llora, ¿verdad? Claro que sí. ¿Hay algo que quiera usted comunicar, que usted sienta que es importante que conozcamos de usted, Padre? No simplemente que dentro de toda mi vida, primeramente que el Señor va haciendo una historia de salvación con un servidor. Segundo, que yo solamente soy un espectador de las obras que Dios va haciendo. Un espectador, alguien que observa las maravillas que Dios va haciendo en cada momento, en cada tiempo. Entonces, que yo estoy aquí como persona, como sacerdote, pero realmente esa entrega, esa donación, que todo lo que uno hace, señores, tiene un resultado y un resultado positivo, que vale la pena, vale la pena. No solamente ser sacerdote, ah, porque yo soy sacerdote, no, vale la pena seguir al Señor. Amén. Vale la pena entregarse por él. Vale la pena. Cualquier sacrificio que uno pueda hacer, es nada comparado con la gloria de Dios que nos espera. Bendito sea Dios, Padre. Vale la pena seguir a Cristo, mis hermanos. Qué hermoso escucharlo, Padre. Lo escucho y se pone toda china mi piel. Finalmente, Padre, si usted pudiera tener a Jesús físicamente en frente de usted en este momento, ¿qué le preguntaría o qué le diría a Jesús? Bueno, es una buena pregunta. Simplemente, yo le diría al maestro, si viene ahora, precisamente, en este momento, en este tiempo, yo le diría que tenga misericordia de nosotros su pueblo. Y yo le diría también que tenga esa piedad y también que consuele a su pueblo. Yo sé que hay muchas heridas, hay muchos dolores, hay muchas personas pasando muchos momentos difíciles. Entonces, esa piedad, esa misericordia de él para con nosotros, como la tiene, porque muchas veces el ser humano, nosotros, nos apartamos de Dios con tanta facilidad. Otras veces somos como tan ingratos. Dios nos da tanto, Dios nos bendice tanto con vida, con salud, con familia, con bienes materiales, con de todo, realmente, y a veces nos olvidamos de Dios. A veces nos olvidamos que Dios existe. A veces vivimos de, podemos decir incluso, de espalda a Dios. Y eso es precisamente por eso, que tenga misericordia con su pueblo, que no olvides esas promesas y que vengan en auxilio de tanto sufrimiento y tanto dolor que hay en la humanidad. Me quedo, Padre, con grandes enseñanzas de este conversatorio. Me quedo con aquella frase al inicio del llamado especial, de que no hay que estar en una condición particular para que Dios te llame, de que te puede llamar en todo momento, en toda circunstancia o en todo lugar. Me quedo finalmente con esa frase que ha dicho, vale la pena. Hoy en día, donde sentimos que probablemente nada vale la pena, porque todo está perdido, ese sentimiento de fatalidad que nos arropa, me quedo con esas palabras. Si usted quisiera decir unas palabras finales para nosotros como programa, para nuestros televidentes de Vida Integral, pues las cámaras son más que suyas. Muchísimas gracias, Hermes. No simplemente decirle, lo primero es que sigan orando, mucha gente que ora por mí. Yo me sostengo de la oración y hay muchos hermanos, muchos fieles en mi parroquia, fuera de mi parroquia, en el país completo que oran por mí. Decirle que sigan orando, decirle también que este momento es un momento también de prueba, pero después que uno logra pasar esa prueba, entonces vienen todas las gracias a vida y por haber. Que seamos resistentes, constantes, perseverantes, que seamos fieles al Evangelio y perseverantes en la iglesia. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por el privilegio. Gracias por dispensarme su cariño, su respeto. Usted sabe que es mutuo o más allá. Es un gran privilegio para mí, pues estar aquí, tener esta oportunidad y formar parte de este canal, que la misión es la misma, evangelizar y comunicar a Dios al mundo entero. Así que gracias. Gracias a ti por invitarme a este espacio realmente, uno de los primeros programas, y que yo sé que va a tener mucho éxito, sobre todo ese éxito en la evangelización. Amén. Y ese éxito de una vida integral, de una vida feliz, de una vida en armonía y en paz cerca de Dios. Amén. Gracias, Padre. Ustedes quédense con nosotros que continuamos con mucho más contenido, sobre todo espiritual. Ya los espero. Gracias. Gracias.